Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Ale, aleluya, 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 aleluya. Es el relato minucioso y muy bello de la resurrección del hijo único de la viuda de Naín que nos hace el evangelista San Lucas. Nos muestra la capacidad de Jesús para conmoverse y de actuar para devolver la alegría a los afligidos. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que se sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo Jesús, Joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente, el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvencinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La iglesia celebra en este décimo domingo del tiempo ordinario. La primera lectura, los que escucharon, la primera lectura, ¿de quién se trataba? Primera o segunda de Reyes. Primera de Reyes. Hay que estar pendiente que, ¿qué lectura leemos en la Santa Eucaristía? Y la primera lectura tiene mucha coordinación o concordancia con el Salmo responsorial y con el Evangelio. Y también con la segunda lectura que es de la carta al apóstol San Pablo a los qué? A los Gálatas. ¿Y qué vemos en la primera lectura? Ajá, que estuvo, ¿cómo se llama ese profeta? Elía. Fue a hospedarse en casa de una señora y la señora, ¿qué le pasó a la señora? ¿Tenía varios hijos? Único hijo. A veces ella pensaba, en el Antiguo Testamento se pensaba así, que cuando a uno le pasaba una desgracia, era por los pecados que uno haya cometido. Y entonces ella le dice al hombre de Dios que ore, que porque el Señor, si ella está haciendo una caridad, le va a suceder esta desgracia, su único hijo que ella tiene y ahorita no va a estar en compañía de nadie. Porque era viuda. Ahí no dice que estaba acompañada, sino que tenía puramente un solo hijo. Y a veces nos puede pasar a nosotros lo que pasó hoy en la primera lectura, que algunos hacemos oración, nos confesamos, hacemos actos de piedad o hacemos jaculatoria, muchas cosas positivas, buenas, actos de piedad, lo resumimos en todo. Y nos llega a pasar muchas cosas. Y las cosas suceden no porque Dios quiere, sino porque el mismo hombre se las busca. Por ejemplo, una persona que tome mucho licor y cae enfermo gravemente, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? De la persona porque no se cuida. Entonces, ellos tenían esa idea en el Antiguo Testamento, estamos en Primera de Reyes, ellos tenían esa idea de que pasaba algo, era que Dios estaba pagando los pecados de los papás o de los antepasados y por eso pasaban esas desgracias. Pero aquí vemos la mano de Dios, ¿sí está la mano de Dios ahí metida? Claro, porque le entregó una alegría, le entregó a su hijo sano y salvo. El salmo de hoy, hoy el salmista nos decía lo siguiente, Te alabaré Señor eternamente. No nos cansemos de alabar a Dios, a veces pensamos que alabar a Dios puramente los domingos o cualquier festividad o ser la unidad que nos manda la Santa Madre Iglesia. Te alabaré Señor eternamente. Y algunas personas dicen, Padre, yo alabo a Dios si Dios me da cosas. Nosotros no le ponemos condiciones a Dios. No hay que ponerle condiciones a Dios y así uno escucha a mucha gente en la parroquia y de que no son de la parroquia. Padre, yo le doy un velón al Santísimo, pero si el Santísimo me busca trabajo. Entonces la persona está toda la semana ahí, pereciendo en su casa y no busca trabajo. El Santísimo no le va a buscar el trabajo en la casa. Uno tiene que, dice Dios, ayúdame que yo te ayudaré. Entonces hay que alabar a Dios, no puramente en los momentos importantes de nuestras vidas, sino a cada instante. Este Salmo 29 dice lo siguiente. Me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. La ira de Dios dura mucho. La ira de nosotros, ¿cómo es? Bastante. Hay heridas que llevamos, que llevan mucho tiempo y no las hemos sanado todavía. Uy, que ese padre se metió conmigo. O la vecina o el vecino. Entonces la ira de nosotros, dice la palabra, Toda la vida dura y la ira de Dios, un instante, se acaba. Dios se olvida de todas las cosas que nosotros hacemos. Entonces no olvidemos de que la ira es un pecado. ¿Y qué pecado es ese? Capital. De los pecados capitales está la ira. Y a veces no se nos puede tocar, no se nos pueden corregir, no se nos pueden decir las cosas porque flotamos fácilmente. ¿La mano de Dios está en la segunda lectura también? ¿Sí o no? Sí. ¿En qué personaje? En San Pablo. Pablo nos habla hoy de su propia experiencia. ¿Antes qué hacía San Pablo? ¿Atacaba? A los creyentes, a los cristianos, los mataba, los perseguía. Pero también así como Pablo, el Señor también nos va a tocar a nosotros algún día. Nos va a tocar el corazón, la llaga. Y decir, bueno, basta hasta aquí, sígame y predícame. Y eso fue lo que hizo Pablo. El Señor lo tocó, le tocó el corazón para que siguiera su misión. Para que yo no siguiera matando a los cristianos, sino que predicara la palabra de Dios. Y un gran profeta es un gran apóstol que vemos en esta segunda lectura. La conversión. Y ustedes también han escuchado muchas conversiones. ¿O no? Yo conozco muchas conversiones y de verdad que yo felicito a Radio Natividad porque hay personas que han venido acá a traernos muchos testimonios. Matrimonios que estaban por separarse, personas que estaban con enfermedades incurables, niños y jóvenes que estaban en la droga, en el alcohol, en la perdición, y por escuchar una oración o alguna enseñanza de alguno de los servidores, el Señor tocó el corazón de esa persona. ¿Lo hizo con Pablo? ¿Lo hizo con nosotros? También. Entonces, esa es la relación que hay en cada una de estas lecturas. Y en el Evangelio de hoy, ¿qué vemos en el Evangelio de hoy? También una viuda. ¿Qué hace esa viuda? ¿Se le muere quién? El Hijo único también y Dios tiene compasión. No olviden esa palabra. Dios no tiene lástima con nosotros. Alguna persona, no, a mí me da lástima. No, Dios tiene compasión. La palabra compasión, misericordia de todos nosotros. Si Dios revelara lo que nosotros hacemos en esta vida y todo lo que hacemos nosotros negativamente y Dios nos sigue, se sigue compadeciendo, porque jamás le dice, mire Rubén, usted tiene que ponerse firme. A nadie nos dice eso, sino Él olvida. Y el corazón de nosotros, ¿olvida o no olvida? ¿Verdad que no? Hay ese rencor, hay esa ira y eso lo hacen las personas que ya llegan a un estado de gracia alta. Y por eso es que pedimos compasión, por eso pedimos conversión por cada uno de nuestros pecados. En este domingo décimo del tiempo ordinario, yo quiero compartir con ustedes la experiencia de esta palabra. La lectura de la palabra de Dios de hoy nos presenta tres resurreciones. Vamos a ver si las descubran. ¿Cuáles son esas resurreciones? La primera, ¿cuál es? La de la primera lectura, ¿se acuerda? La segunda resurrección, ¿cuál es? Ajá, pero estamos hablando de las resurreciones corporales, primero. ¿Cuáles son las dos corporales? La de la primera lectura y la del santo evangelio. ¿Y cuál es la otra resurrección que es espiritual? La gran conversión de San Pablo en la segunda lectura. El hijo de la dueña de la casa en la que se hospedaba el profeta Elía que se encuentra en la primera lectura, esa es la primera resurrección corporal o espiritual. Y el hijo de la viuda de Naín del evangelio es corporal o espiritual. Y la gran conversión de San Pablo en la segunda lectura es espiritual. Tres resurreciones que nosotros nos podemos analizar, a nosotros también nos ha resucitado Cristo. ¿O no? De mucho. De mi mal genio, de la pereza, de no entender a la otra persona, de cuántas cosas no nos ha resucitado Cristo. Yo creo que Dios nos ha resucitado más espiritualmente, porque todavía no hemos muerto. Si acaso tenemos que morir aquí al pecado para recibir la gracia santificante de Dios. Las tres resurreciones son el resultado de un encuentro con Dios. Cuando la persona no se encuentra con Dios, está perdido. Toda experiencia de ustedes y mía tiene que ser partir de ese encuentro con Dios. Una a través del profeta Elía, un gran hombre de Dios, y la otra dos a través de Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. También hoy se dan resurreciones corporales, como la resurrección de un niño muerto en el seno de su madre, milagro, realizado por la intercesión de la Beata Venezolana María Candelaria de San José. ¿Ustedes sabían eso? Ustedes sépanlo. Como la resurrección del niño muerto en el seno de su madre, milagro realizado por intercesión de la Beata Venezolana, Madre Candelaria de San José. Y como la que todos esperamos para nosotros mismos al final de los tiempos, como prometió Jesús. Pero sobre todo se dan resurreciones espirituales. Ya decíamos que son muy pocas las resurreciones de muertos. Ya tenemos una Venezuela. Ella se hizo santa por ese milagro. Si no, no estuviésemos hablando de ella acá. ¿Y cuáles se dan más? ¿Las espirituales o las corporales? Las espirituales. Pero sobre todo se dan resurreciones espirituales como es el caso de tantos convertidos famosos de los últimos tiempos. Pensemos en esta santa carmelita, santa Edyn Stey. Y sobre todo como en el caso de personas sencillas. Como aquella señora que le decía a un sacerdote hace poco tiempo, eso pasó acá, hace poco tiempo le decía a esta señora, a este sacerdote, Padre, desde que busqué a Dios y me acerqué a la iglesia, todo ha cambiado en mi vida y en mi familia. Escuchen. Vuelvo y repito. Padre, desde que busqué a Dios y me acerqué ¿a dónde? A la iglesia, todo ha cambiado en mi vida y en mi familia. ¿Por qué hay tanto odio por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta injusticia? Porque las personas no buscan a Dios. Y esta señora nos decía eso, que desde que ella buscó a Dios, su vida cambió. Hagan la experiencia y de verdad que yo les aseguro que su vida cambia porque al único que tenemos que buscar y refugiarnos es en el Señor. Toda resurrección es siempre resultado de un encuentro vivo con Dios. Pensemos en el título de la maravillosa exhortación apostólica de un gran santo, San Juan Pablo II, en una encíclica que se llama Ecclesia in America, que fue escrita en el año 1999. Su Santidad San Juan Pablo II decía que el encuentro con Jesucristo vivo camino para la conversión, la comunión y la solidaridad. En ella el Papa explica los tres lugares de encuentro con Jesucristo vivo y los tres grandes frutos que se sacan de dicho encuentro con Jesucristo vivo que son la conversión, la comunión y la solidaridad. ¿Cuáles son esos tres encuentros? Conversión, comunión y solidaridad. Tres cosas muy necesarias siempre y de modo especial en estos tiempos. Los tres lugares de encuentro con Jesucristo vivo lo expone el Papa con estas palabras. para que la búsqueda de Cristo presente en su iglesia no se reduzca en algo meramente abstrato, es necesario mostrar los lugares y momentos concretos en los que dentro de la iglesia es posible encontrarlo. El primer lugar está ¿dónde? El Padre todo lo siempre lo repite, en la sagrada en la sagrada escritura. Primer encuentro está en la sagrada ¿por qué? Le di pista la sagrada escritura y el primero la sagrada escritura leída a la luz de la tradición no a la luz de nosotros. Si la sagrada escritura le dice sácatelo usted se lo va a sacar o córtate la mano a la luz vuelvo y repito de la tradición de los padres de la iglesia y del magisterio profundizada en la meditación y en la oración. Usted ha visto que siempre que el Padre Toro hace la lección divina se pone en oración meditación ayuno para poder que la palabra sea captada por cada uno de ustedes. porque yo la sagrada escritura no como los hermanitos separados no la puedo manipular a la luz del magisterio de los santos padres de la iglesia y profundizada en la meditación y la oración. Si ha recomendado fomentar el conocimiento de los evangelios en los que se proclama con la palabra fácilmente accesible a todo el modo como Jesús vivió entre los hombres la lectura de estos textos sagrados cuando se escucha con la misma atención con la que las multitudes escuchaban a Jesús en las landeras de los montes de la bienaventuranza o en la orilla del lago de Tiberiade mientras predicaba desde la barca producen verdadero fruto de conversión del corazón. hay personas que en estos días se me acercó un joven ya casi más un poco grande y me decía lo siguiente mi padre yo antes no entendía la sagrada escritura pero fui a un curso del padre Luis Toro y ya cuando ustedes leen el evangelio ya capto yo en qué consiste la idea central la palabra es importante pero con oración yo puedo escuchar y qué bonito y los ejemplos pero yo tengo que pedir espíritu santo yo tengo que pedir oración y reflexión para interpretar bien la palabra entonces la primera idea es la sagrada escritura la segunda un segundo lugar para el encuentro con Jesús en la sagrada liturgia lo que estamos celebrando la liturgia no la podemos manipular por lo menos en el sagrario nadie le puede meter manos al sagrario tiene que ser un consagrado o no el músico le puede meter manos al sagrario entonces el papa que fue un gran santo nos dice que tenemos que respetar la liturgia y yo le pongo un ejemplo y perdone si me alargo un poco pero en estos días hubo una persona que me mostró a mí un video de un padre bailando y perdone la persona si se encuentra aquí pero yo le digo eso es jugar con la liturgia yo no puedo hacer teatro yo no puedo hacer payasada dentro de la liturgia eucarística porque tenemos que guardarle respeto y la liturgia hay que respetarla y por eso hay normas que manda la iglesia ahorita no nos vamos a poner a decir que por lo menos en el momento de la paz tenemos que darle la paz a la persona que está a mi izquierda y a la derecha para no volver es tu mercado y lo ha dicho el papa y hay muchas cosas que hay que respetarse dentro de la liturgia entonces este segundo lugar de encuentro con Jesús está donde en la sagrada liturgia al concilio vaticano segundo debemos una riquísima exposición de la múltiples presencia de Cristo en la liturgia cuya importancia debe llevar a ser de ello objeto de una constante predicación con Cristo está presente en la celebración que renueva en el altar el mismo y único sacrificio de la cruz está presente en los sacramentos en los que actúa su fuerza eficaz cuando se proclame su palabra es el mismo quien nos habla está está presente además en la comunidad en virtud de su promesa donde están dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos está presente sobre todo bajo las especies eucarísticas mi predecesor Pablo VI creyó necesario explicar la singularidad de la presencia real de Cristo en la eucaristía que se llama real no por exclusión como si las otras presencias no fueran reales sino por antotomacia porque es sustancial bajo las especies de pan y vino Cristo todo entero está presente en realidad física y aún corporal la escritura y la eucaristía como lugares de encuentro con Cristo están sugeridas en el relato de la aparición de la resurrección a los dos discípulos de Maús además el texto del evangelio sobre el juicio final en que se afirma que seramos juzgados sobre el amor a los necesitados en quienes misteriosamente está presente el Señor Jesús indica que no se debe descuidar un tercer lugar de encuentro con Cristo que las personas especialmente los pobres con la que Cristo se identifica de cuál es la tercera encuentro los pobres y el Papa por eso este año sacó un año a la misericordia tenemos que ayudar y algunos dirán padre pero yo no tengo nada que dar podemos enseñar a las personas que no saben podemos visitar un enfermo podemos hacer muchas obras de caridad y de misericordia como recordaba también el Papa Pablo VI a la clausura del concilio Vaticano II en el rostro de cada hombre especialmente si se ha hecho transparente por sus lágrimas por sus dolores podemos y debemos reconocer el rostro de Cristo el hijo del hombre entonces tener muy en cuenta en este año de la misericordia ayudar a los más necesitados a los preferidos del Señor pero no basta una primera resurrección espiritual una primera conversión necesitamos seguir convirtiéndonos continuamente seguir creciendo espiritualmente hasta la santidad a la que estamos llamados y obligados todos los bautizados todos los que estamos aquí están bautizados y si usted está bautizado y yo estoy bautizado pertenecemos a esta herencia de ser santo santo la iglesia nos invita a eso a la santidad y la santidad no se compra o si Rubén no ustedes no van a la farmacia mire deme un kilo de santidad la santidad la va ejerciendo cada persona con el ejercicio de las virtudes con las mortificaciones y con la oración el gran problema de la iglesia es la sonolencia de los buenos lo decía el papa emérito benedicto 16 es decir la mediocridad la tibieza el conformismo de mucho el hecho de que la mayor parte de los bautizados se quedan espiritualmente niños toda la vida el nuevo testamento habla de que podemos ser niños en cristo como son aquellos entre los que hoy todavía hay envidias y discordia o que frustrúan y se dejan llevar de todos vientos de doctrina y que hemos de crecer en la vida cristiana hasta llegar a ser adultos en cristo quien lo decía eso san pablo tenemos que llegar a ser adultos en cristo el gran mal de la iglesia es que es un ejército muy numeroso pero un ejército de niños hay muchos bautizados pero pocos santos la mayor parte de los cristianos son siempre igual son personas con las alas cortadas dios nos llama hacer vuelos de águila y la mayor parte de las personas se quedan toda la vida dando vuelos de gallina esa es una frase de santa teresa dios nos llama a hacer vuelos de águila y la mayor parte de las personas se quedan toda la vida dando vuelos de gallina santa Teresa. Todos tenemos que tener anhelos de santidad, deseos de perfección. Todos tenemos que ser adultos en quién? En Cristo. Santa Teresita decía que la santidad fue siempre el gran anhelo de su vida y así mismo ha sido con todos los santos. Había uno que decía que en los últimos años de su vida solo se pedía una cosa al Señor, Señor dame santidad. Vamos a repetir esa frase tres veces. Señor dame santidad, Señor dame santidad, Señor dame santidad. Todo está en tomar nosotros en serio los medios para el crecimiento espiritual. Hay algunos medios, ustedes lo conocen y lo hemos repetido a algunos sacerdotes, esos medios para ser santos. El primero, reflexión de la palabra de Dios que nos libera del error, de la desorientación y de las dudas y nos hacen descubrir la verdad completa sobre Jesús y sobre el sentido de la vida humana. Entonces tenemos que reflexionar diariamente la palabra de Dios. ¿Cuántos tiempos? Algunos hacen diez minutos, por lo menos yo les pido a los niños diez minutos, a los adultos un poquito más, pero a los seminaristas les pedimos media hora. Para los que tenemos más conocimiento tenemos que esforzarnos más, pero es importante reflexión de la palabra de Dios. Levantar la mano a los que tienen la Biblia en su casa. Muy bien, bajarla y levantar la mano a los que la leen. Bajo el número. Muy bien. La Biblia no es para quedar de adorno, sino para meditar. Empiecen por lo menos con cinco minutos. De reflexión de la palabra de Dios. Otro medio es la vivencia de la palabra de Dios. Yo puedo reflexionar, pero tengo que vivir lo que estoy leyendo. Tengo que ser obediente a Dios. ¿Y cómo soy obediente a Dios? Ser obediente a mi semejante. Vivencia de la palabra de Dios que nos libera del egoísmo crucificando los vicios. Galatas 5 dice que hay que crucificar los vicios. Y creciendo en las virtudes y nos hace tener las mismas actitudes de Cristo. El ejercicio que podemos hacer en esta reflexión es que cada día nosotros hagamos reparación. Por ejemplo, si hoy dije muchas malas palabras, entonces llame, ¿cuál es la reparación? No decir más mala palabra. Si hoy no leí la palabra, entonces mañana agrego dos minutos más para hacer reparación. Es decir, no, no voy a hacer nada, sino hacer de lo que hago algo más. Yo reparo. Por lo menos cuando, hablando de un objeto, cuando un caucho se espicha, se cambia, ¿a que sí? Se repara. Pero en la vida cristiana nosotros tenemos que reparar son los vicios. El egoísmo, la ira, los pecados capitales. A veces somos como esas personas calientes. Que lo que cuando habla sacan fuego. Entonces esas cositas hay que corregir para estar más centrado en Cristo. La tercera, el tercer medio. Búsqueda de la gracia en la oración y en los sacramentos. Recibiendo en esa fuente las gracias que nos libera de la debilidad y nos hace posible lo que nos resulta imposible. Oración constante y confesión y comunión frecuente. Aceptación de las ayuda de los guías espirituales y de los verdaderos amigos. Que nos liberan de la soledad espiritual y nos permite vivir en familia y en fraternidad. Eclesiástico 4, 9, 12 dice, hay del solo que cuando caiga no tendrá quien lo levante. Entonces hay personas que sí se confiesan, que hacen la oración todos los días, que vienen a misa todos los domingos. Entonces esto es un medio también en la búsqueda de Dios. Y el último medio es la entrega entusiasta al apostolado. Cuando ustedes se forman, por lo menos aquí hay personas que han formado varios sacerdotes, y pongo un sacerdote en especial, el padre Luis Toro, que ya tienen dominio de apologética. Y no es que yo voy a atacar a los hermanos separados, sino el apostolado es hacer las cosas bien hechas. No para que me aplaudan. No para decir, uy, mire cómo sabe bien de Biblia. Porque acuerdas de que los aplausos se los lleva a quién? Dios. Entonces entrega entusiasta al apostolado, con la conciencia de que todo bautizado está llamado y obligado a ser santo y apóstol. Hay de mí sino evangelizare, y de que no hay otro medio para estimulante, para la propia santificación, junto con la reflexión y la oración que el apostolado realizado honradamente. De realizar algún apostolado, algunos pueden, mire, un apostolado es visitar un enfermo o no. Un apostolado es, por lo menos, escuchar a una persona que está triste. ¿Cuántas personas no tienen problemas matrimoniales? Pero ojo con esos problemas. Hay personas que a veces con los problemas matrimoniales se le pega más a esa persona que le está contando el problema. Tiene que ser una persona madura, porque de pronto, que no pase yo. Mejor no digo nada. Pero uno tiene que tener mucha luz para orientar a otra persona. Porque acuérdense que el demonio está suelto y necesitamos mucha oración. Entonces, si me mandan a ser apostolado, yo no me tengo que apegar al apostolado. Voy a puramente evangelizar a Santa Teresa por decir algo, no. Tengo que acudir a otras comunidades. Y además de anhelar y procurar la santidad personal, tenemos que preocuparnos por tantas personas muertas espiritualmente, quizás en nuestra familia, personas que viven en pecado, que viven como si Dios no existiera, alejada de la iglesia. Y de eso conocemos mucho. ¿Cuántos de nuestra familia no quieren ir a la iglesia? Ahí donde tenemos que hacer la evangelización. Tenemos que preocuparnos por ella dándole mucho ejemplo de vida, que es lo que más convence y arrastra. Orando mucho por ella, tratándolas con mucho amor y amor y amabilidad, dialogando con ellas para hacerles pensar en cristiano. El ejemplo lo tenemos en Santa Mónica. Un hijo de tanta lágrima no podía perderse. Y el de aquel niño que logró que su papá comenzara a ir a misa hasta santificar su matrimonio y comenzar a las reuniones de formación de matrimonio en las parroquias. Eso lo logró un niño que quería ser santo. Lo puso al Santísimo. Le pedía todos los días a Dios y cuando iba a la iglesia se arrodillaba por la conversión de quién? De su papá. Y esto, mire, el Sagrario, el Santísimo tiene mucho poder. Lo demás es que muchas veces somos ciegos. Sí es verdad que toda resurrección espiritual se realiza por un encuentro con Jesucristo vivo. Esto se realiza de modo especial en la Eucaristía, que es precisamente un encuentro personal y comunitario maravilloso con el Señor Jesús a través de su presencia en la Palabra, que se nos ha proclamado a través de la comunión eucarística que recibiremos dentro de algunos momentos y a través de la comunidad dentro de la que participamos en la Santa Misa de hoy y con la que compartimos nuestra fe católica. Entonces, pidámosle a Dios esos encuentros personal para terminar. Y ustedes saben que yo lo he repetido muchas veces, pero la emisora durante estos seis años, hemos, lástima que no tenemos aquí un registro, pero muchas personas ha encontrado a Dios a través de el pequeño granito que ha dado la radio natividad. Escuchando una reflexión, escuchando cualquier sacerdote, pero esto nos ayuda, nos estimula mucho a nosotros a seguir creciendo bajo la protección de la Madre de Dios y Madre nuestra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.